Diputadas y diputados, ocupen sus curules, que vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Gracias. Diputadas, diputados, que me oís, haced silencio. Ciudadana secretaria, sírvase de informarse al quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano subsecretario, sírvase de lectura al proyecto de acta de la sesión ordinaria del día martes 29 de octubre de 2024. Sesión ordinaria número 41, acta número 50. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de secretaría del quórum reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno y de las diputadas y de los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente solicitó del subsecretario la lectura del proyecto de acta de la sesión ordinaria del día jueves 24 de octubre de 2024. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada por mayoría. A continuación, el presidente pidió de la secretaria la lectura de la cuenta, único, comunicaciones suscritas por los diputados principales indicados en lista anexa, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos. Luego de concluido el punto único con relación a la cuenta, el presidente dio el derecho de palabra para puntos de información al diputado Carlos Gamarra y a las diputadas Niloa Delgado y Robeck Zapoleo. Finalizadas las intervenciones sobre los puntos de información... Un segundo, subsecretario. Vamos a esperar que los honorables diputados tomen asiento. Juan Parcimón, no tiene para que apurarse, diputado. Ni me pararon bola. Dale. Único, comunicaciones suscritas por los diputados principales indicados en lista anexa, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos. Luego de concluido el punto único con relación a la cuenta, el presidente dio el derecho de palabra para puntos de información al diputado Carlos Gamarra y a las diputadas Niloa Delgado y Robeck Zapoleo. Finalizadas las intervenciones sobre los puntos de información, el presidente solicitó de la secretaria la lectura de la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada por mayoría. Primero, segunda discusión del proyecto de ley de reforma de la ley orgánica de las comunas. El presidente sometió a la consideración de las diputadas y de los diputados la inclusión, modificación y supresión de artículos, numerales, capítulos, epígrafes y títulos. Así como el diferimiento de la segunda discusión... Un segundo, su secretario. La bancada opositora puede, por favor, tomar asiento, hacer silencio. Le robaron la curula al diputado Correa. Eso pasa, ¿eh? Bueno, diputado Correa, una silla de esas de agencia de festejo mientras tanto. Ok. Continúe, su secretario. Primero, segunda discusión del proyecto de ley de reforma de la ley orgánica de las comunas. El presidente sometió a la consideración de las diputadas y de los diputados la inclusión, modificación y supresión de artículos, numerales, capítulos, epígrafes y títulos. Así como el diferimiento de la segunda discusión del proyecto de ley para una próxima sesión, resultando aprobados por mayoría. Segundo, proyecto de acuerdo en conmemoración de los 236 años del natalicio de Rafael Urdaneta. El diputado William Benavides presentó el proyecto de acuerdo y la diputada María León ejerció el derecho de palabra. Sometido a votación, resultó aprobado por mayoría. El primer vicepresidente, Pedro Infante, solicitó entregar el acuerdo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y delegó este cometido al diputado Jesús Suárez Chourio, presidente de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación de la Asamblea Nacional. Tercero, proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse los 255 aniversarios del natalicio del maestro Simón Rodríguez. El diputado Edgar Arteaga presentó el proyecto de acuerdo y los diputados José Gregorio Correa y Juan Romero ejercieron el derecho de palabra. Sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. Cuarto, proyecto de acuerdo en ocasión de conmemorarse los 59 años del cruento asesinato del líder político Alberto Lobera. El diputado Rodolfo Sán presentó el proyecto de acuerdo y el diputado Roy Daza ejerció el derecho de palabra. Sometido a votación, resultó aprobado por mayoría. Quinto, proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 160 aniversario del natalicio del beato doctor José Gregorio Hernández Cisneros. El diputado Francisco García presentó el proyecto de acuerdo y el diputado Jorman Aguiar ejerció el derecho de palabra. Sometido a votación, resultó aprobado por mayoría. Agotada la agenda del día, el primer vicepresidente levantó la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. Bien, en consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acta leída por el subsecretario, sirvense a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada. Ciudadana secretaria, por favor, sirvense a dar lectura a la cuenta. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Esto es en la cuenta, ciudadano presidente. Bien, vamos a abrir un espacio para puntos de información, derecho de palabra, opiniones de las diputadas y los diputados. Dejan el derecho de palabra al diputado Oscar Rondero. Gracias. Buenas tardes, señor presidente, colegas parlamentarios. Hemos solicitado este derecho de palabra el día de hoy a los fines de denunciar la problemática del sistema eléctrico en la isla de Margarita. El pasado domingo a las 2 y 39 de la tarde se produjo un apagón total en los 10 municipios de la isla de Margarita que duró aproximadamente entre 6 y 8 horas para el restablecimiento del servicio eléctrico. Consideramos que es indispensable que esta Asamblea Nacional, en el cuido de los intereses de todos los venezolanos y en concreto los margariteños de quienes ejerzo su representación, asuma a través de la Comisión de Administración y Servicios y se aboque a atender el problema. Que coordine y articule con el Ministerio de Energía Eléctrica y con la Vicepresidencia de Servicios Públicos a los fines de que se pueda atender la problemática. Margarita se prepara para el diciembre donde va de visita turismo extranjero y nacional y sería muy grave que no estuviéramos listos con el apuesto operacional eléctrico listo para esta situación. Agravado esto con la situación del agua potable donde el 80% de la isla no recibe agua potable por tubería en virtud de lo cual es indispensable que la Vicepresidencia de Servicios Públicos se apersonen la isla y que esta Asamblea articule a través de su Comisión de Administración y Servicios. Es todo, señor Presidente. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Jenny Cepeda. Muy buenas tardes. Gracias, ciudadano, presidente, doctor Jorge Rodríguez. Saludar a la directiva, saludar a nuestros camaradas, compañeros, parlamentarios y parlamentarias. Principalmente saludar a nuestro pueblo que está conectado por vía Canal TV. Bueno, hemos solicitado el derecho a información para informar que este pasado 20 de octubre se cumplió 24 años de la firma del convenio bilateral Cuba-Venezuela. Convenio integral de atención a nuestro pueblo donde dos grandes hombres, nuestro comandante Hugo Chávez Frías y Fidel Castro, se sentaron posterior a una tragedia que vivimos en el año 99, la tragedia de Vargas, y que el diagnóstico que generaba nuestra situación era déficit a nivel hospitalario. Una de esas áreas integran ese convenio bilateral, sin embargo, también atienden la parte de educación, la parte de cultura, recreación, agrícola y energía. Hoy, por supuesto, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro reafirma el enlazo bilateral con nuestros hermanos, los cubanos y cubanas que están hoy aquí en Venezuela. Son cientos y cientos médicos y médicos que han reforzado el sistema, que han reforzado la atención integral de salud a nuestro pueblo de Venezuela. Y por eso que nosotros, desde aquí, de este hemiciclo, agradecemos no solamente la firma de este convenio, sino que en los diferentes rincones se mantenga la atención integral a nuestro pueblo, ya que los pueblos unidos siempre vencerán al imperio. Es importante resaltar, compañeros, colegas parlamentarios, que nosotros, por medio del grupo de amistad parlamentario, seguimos reforzando estos convenios, pero no solamente nos quedamos hasta ahí, sino que vamos a continuar reforzando la atención integral a nuestro pueblo hasta mantener la felicidad suprema, aunque muchos decidan no querer alinearse a estas políticas. Agradecer al ciudadano presidente por la atención y, bueno, seguimos fortaleciendo el convenio bilateral de nuestro pueblo. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Martín! Dejo en el derecho de palabra al diputado e historiador, Leonel Muñoz. Querido presidente, junta directiva, diputadas y diputados, llamo la atención de nuestra plenaria para recordar, rememorar los 199 años del momento en el que la Municipalidad de Lima le obsequió al libertador Simón Bolívar la espada que hoy día reposa a buen resguardo aquí en Caracas y que en ese momento simbolizaba no solo el amor y el reconocimiento de la municipalidad hacia el esfuerzo hecho por el libertador, que en ese momento era presidente de Colombia la grande, sino también al esfuerzo, al tesón, a la entrega de un pueblo que para aquel momento surcó todo el sur del continente para ayudar a la consolidación de la soberanía, al ejercicio de la soberanía, a la consolidación, a la fundación de las repúblicas, a la independencia. A eso salió el pueblo venezolano en el siglo XIX, durante las dos primeras décadas del siglo. Y ese momento del regalo, de ese obsequio, de esa espada de nuestro libertador a nuestro libertador Simón Bolívar también reposa en nuestra aproximación a aquellos años porque se ha convertido la espada del libertador en un símbolo como él lo dijo en ese momento de la libertad y la restauración de los derechos de los pueblos. De modo que hoy día simboliza nuestra independencia, nuestra autonomía, nuestra autodeterminación y nuestra firme decisión de seguir luchando por esas banderas históricas que caminan junto con la revolución bolivariana por toda América Latina. Agradecido, señor presidente. Gracias, diputado. ¿Nadie más ha notado el derecho de palabra? ¿Se va a cerrar? ¿Se cierra? Ciudadana secretaria, por favor, sirve a hacer lectura al proyecto de orden del día de hoy. Primero, presentación del informe final de gestión del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano y consignación del listado de elegibles para la designación del defensor o defensora del pueblo, el fiscal o la fiscal general y el contralor o contralora general de la República, de conformidad con lo consagrado en el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Segundo, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de las Comunas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Tercero, designación del defensor o defensora del pueblo, el fiscal o la fiscal general y el contralor o contralora general de la República, de conformidad con lo consagrado en el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Cuarto, proyecto de acuerdo para conmemorar el 83 aniversario del natalicio del cantautor del pueblo, Ali I, de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con el proyecto de orden del día presentado, sirvanse a manifestarlo con la ciudad de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Presentación del informe final de gestión del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano y consignación del listado de elegibles para la designación del defensor o defensora del pueblo, el fiscal o la fiscal general y el contralor o contralora general de la República, de conformidad con lo consagrado en el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Giuseppe Alessandrello que fungió hasta el día de hoy como presidente del Comité de Evaluaciones de Postulaciones del Poder Ciudadano que hoy cesan sus funciones al presentar el informe final. Igual Alessandrello es listo para la próxima misión de designación de autoridades que se le confiera. Solicitar a la tribuna de oradores, por supuesto se le concede. Gracias. Gracias. Señor presidente, junta directiva, compañeros, compañeras diputados, diputadas, pueblo de Venezuela que nos observa a través de los medios de comunicación y las redes sociales. En representación de los compañeros y compañeras diputados y diputadas integrantes del Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano me encuentro aquí hoy para presentar el listado de elegibles, el informe final y consignar la carpeta de todos los expedientes, de todos y cada uno de los ciudadanos que trascendieron el proceso de evaluación y son aptos elegibles para ocupar los cargos de Fiscal General de la República, Defensor General, Defensor del Pueblo y Contralor General de la República. En este orden de idea tenemos que recordar que el día 10 de octubre en esta sala, en esta plenaria, fuimos seleccionados y juramentados del Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano. El día siguiente, viernes 11 de octubre, se instala el comité, se declara en sesión permanente y avanza sobre la elaboración de un cronograma de trabajo, un baremo de evaluación y todo lo relativo al proceso administrativo para convocar la primera fase, el primer proceso, que sería el proceso de postulaciones. Las postulaciones se inician el día martes 5 de octubre y trasciende en 10 días, hasta el día viernes 25 de octubre. Hay que recordar que en ese proceso de 10 días, producto de la solicitud de muchos ciudadanos que aspiraban postularse, se concedió una prórroga autorizada por la plenaria de la Asamblea hasta ese día viernes 25 de octubre. Inmediatamente, de acuerdo a lo que señala la ley, el comité publica la lista de postulados en los medios de comunicación social, en los periódicos, y ese día se inician dos fases de este proceso. Una de ellas es el proceso de la fase de impugnaciones, sobre la cual nada más recibimos una sola impugnación, y la impugnación no fue admitida por falta de prueba fehaciente. En el proceso de evaluación, que consta de tres subfases, una fase inicial que es la certificación y verificación de todos los expedientes de los postulados, otra fase que es la fase de las entrevistas, y transversalmente a estas dos fases, es la solicitud de información relevante de todos y cada uno de los postulados a los distintos órganos del Estado. Este proceso de evaluación lo cumplen satisfactoriamente de los 128 postulados iniciales, 48 ciudadanas y ciudadanos. Antes de consignar la carpeta con los expedientes de esos 48 ciudadanos, la lista elegible y el informe final de gestión, yo quiero hacer un alto aquí para agradecer a los compañeros y a las compañeras diputadas, diputados, al personal administrativo que nos acompañó en esta tarea, el trabajo tesonero, el profesionalismo y la dedicación que colocaron para llevar adelante el trabajo que fue asignado por esta Asamblea Nacional. Solo sentimientos de agradecimiento y admiración quedan en mi corazón para todos y cada uno de ustedes. Para finalizar, señor presidente, diputadas, diputados, luego de 21 días de continuo, metódico y pulcro trabajo, subrayo esto, pulco, 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 trabajo, hago entrega de la caja contentiva de los expedientes, de la lista de postulados, de elegibles y el informe final de gestión. Es todo, señor presidente. Gracias. 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 Yo quisiera sumarme a la felicitación solicitada por el diputado Alessandro, presidente del Comité de Evaluaciones y Postulaciones del Poder Ciudadano por el trabajo que más allá de las distintas toldas políticas de las diputadas y diputados que participaron en ese proceso de postulaciones estuvo asignado por el tesón, por la excelencia, por el esfuerzo, por la eficacia y aún cuando es una forma de actuar a la que ya nos tienen acostumbrados los comités de postulaciones que hemos venido convocando para cumplir con los mandatos constitucionales de nombramiento de cargos de los distintos representantes de los poderes públicos, el hecho de que se acostumbre a la excelencia del trabajo de esos comités de postulaciones no es óbice para que no expresemos nuestra más calurosa felicitación y nuestro aplauso por los servicios prestados a la patria venezolana. Antes de darle el derecho de palabra al diputado José Eurio Correa que lo ha solicitado, que fue vicepresidente del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, yo quisiera que la ciudadana secretaria de lectura a todos los nombres de los cargos elegibles a los tres cargos que se designarán el día de hoy, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República y Fiscal General de la República. Primero, al cargo de Defensor del Pueblo, Ciudadanas y Ciudadanos Elegibles, Alvarado Pérez Carín Isabel, Álvarez Fernández Carola Margarita, Bastardo Estanga Diego Jesús, Carrizales Acero Dorángel Lourdes, Castro Villalobos Juan Carlos, Chirino Santelis Soremil María, Contreras Moreno Mirelis Zulay, Constantini Pineda Luis, Daniel David Raúl, Díaz H. Lisbeck, Gómez Pablo Antonio, Ochoa Antich Enrique Hilarión, Oropesa Bello Dennis Argenis, Ramos Olivares Rafael Enrique, Roa Vélez Omar Valentín, Rodríguez Rodríguez María Luisa, Romero Leonel Mariagni Sarayí, Ruiz Angulo Alfredo José, Torres Lara Juan José, Zapata Ramírez Milagros Antonieta. Segundo, al cargo de Contralor General de la República, Ciudadanas y Ciudadanos Elegibles, Arreaza Sansobrino Simón Aurelio, Díaz de López Nervelli Josefina, Domínguez Madera Luis Alejandro, Estanga de Bastardo Carmen Elena, Granadillo Sierra Carlos José, Hidrobo Pérez Elvis Junior, Medina Carrasco Teodulo Ramón, Melgarejo Aponte Rafael David, Méndez Ceballo Yorli Bergeni, Méndez Silva Andrés Alejandro, Parra Yarsa Alfredo Ramón, Pérez Zulbarán Pedro William, Roque Rivero Félix Miguel, Vizcaíno Gil Gustavo Adolfo. Tercero, al cargo de Fiscal General de la República, Ciudadanas y Ciudadanos Elegibles, Balsa Rosario Minerva Taiz, Borges Prín Oscar, Bustamante Puerta Dinora Joselín, Fajardo Contreras Simón Alberto, Fernández González Vilma María, Harrington Padrón Catherine Nayarit, Jaimes Rivas Danilo José, Mallorca Llanes Gilberto, Moreno Pineda Licelote Alexandra, Ochoa Juárez Durga Yoxebek, Saak Jalabi Tarek Williams, Toro Castaño Juan Carlos, Vitale Urbina Desiree Alejandra, Zapata Ramírez Milagro Antonieta, Esto es la lista de elegible ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Desde aquí vi a tres diputados que chismearon sobre casi todos los nombres. Impresionante. Conocían a los 48. Dejan el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Solicito a la tribuna de oradores, se le concede. El trabajo se cumplió. Lo que encomendó este cuerpo el día 10 de octubre, hoy tiene esos frutos. Hoy le podemos presentar al país que de los 128 venezolanos que se inscribieron para los distintos cargos, lo que hicieron fue manifestar confianza en este Parlamento. El único Parlamento que existe. Eso es para las dudas de los que no creen que pueda existir otro. Porque el engaño, como el engaño sigue flotando en el aire, el engaño, yo creo que ya es hora de que ese globo sea totalmente desinflado, y creo que lo desinflado de ese globo de engaño ya basta, porque bastante daño que le ha hecho al país el engaño. Los que han vivido de ilusiones, resulta que el final será con el desengaño. Me sumo al reconocimiento hecho por el diputado presidente de la Comisión, el diputado Alessandrello, al trabajo del personal, el que estuvo con nosotros, el que no se vio, el que participó, el que trabajó sábado y domingo, el que trabajó de noche, el que elaboró ese informe, el que tuvo hasta el trabajo de traer esa caja roja que todos podemos ver allí, hasta esos trabajadores todos merecen el reconocimiento, porque el trabajo parlamentario de todos nosotros no sería posible sin un trabajo de los asistentes parlamentarios, del trabajo de la Secretaría, y yo que estuve en ese cargo lo sé, que es justamente un reconocimiento que tenemos que hacerle, porque el éxito de los diputados está basado en el personal de apoyo que a veces pasa inadvertido a quien tengo que darle el reconocimiento de todos nosotros a esos trabajadores. le dimos cumplimiento al artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y hoy nos sumamos. En el comité no era un tema de mayorías ni un tema de minorías, era un tema de diálogo, cosa que le falta al país. Coincidimos los que pensábamos distintos, los que pensábamos de una manera y los que pensábamos de otra. y hasta tanto no se agotó el diálogo, no se salió. Nunca, en ningún momento hubo necesidad de votar porque la palabra de la minoría se escuchó, porque la palabra de la mayoría nos impuso, porque la sensatez se impuso y hoy le podemos decir al país que los 128 aspirantes fueron debidamente revisados y por eso hoy están siendo presentados a la Asamblea Nacional. Con esto, señor Presidente, señor Diputado, señores diputados, la encomienda que se nos hizo ese 10 de octubre, hoy se la traemos a la Cámara que al fin y al cabo lo que era el comité era un comité técnico jurídico y esta decisión es una decisión política la cual reposa en el seno de la Cámara. Es todo, señor Presidente. Gracias. Derecho de palabra a intervención de algún diputado o diputada. Se va a cerrar. Se cierra. Esta Junta Directiva designa una comisión especial integrada por los diputados Giuseppe Alessandrello, José Gregorio Correa, diputada Tania Díaz, diputado Pedro Carreño, diputado Timoteo Zambrano, diputado Alfonso Campos, diputado Bernabé Gutiérrez, diputada Deciré Santos Amaral y diputado José Villaruel para que se sirvan de inmediato evaluar las credenciales de las honorables venezolanas y honorables venezolanos que resultaron designados como elegibles para los cargos de defensor del pueblo, controlador general de la república y fiscal general de la república. a los efectos de que en los próximos minutos presenten informes para dar debido cumplimiento al punto 3 del orden del día que fue aprobado ya por la Asamblea Nacional. Quedan exceptuados, eximidos de continuar en la sesión estos nueve diputados y nosotros continuamos haciendo el trabajo. Sírvanse por favor los diputados mencionados, retirarse a un habitáculo anexo a la sala de plenaria a los efectos de continuar la discusión. Gracias. 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 Ciudadanas secretarias, vamos a proceder a continuar con el desarrollo de la sesión del día de hoy. Segundo punto del orden del día, ciudadana secretaria. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de reforma de la ley orgánica de las comunas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 del reglamento interior y debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. por favor, por favor, sírvase de dar lectura e informarla a esta cámara del estado de discusión del proyecto de ley. En la sesión ordinaria del día martes 29 de octubre de 2024, se aprobó hasta el punto trigésimo noveno del informe. Correspondería iniciar la discusión para dar continuación en el punto cuadragésimo del precitado informe. Es todo, presidente. Correcto. En consecuencia, sírvase desde ese punto continuar con la discusión del proyecto de ley de reforma de la ley orgánica de las comunas en segunda instancia, artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos a cápites y epígrafes del correspondiente proyecto de ley. Cuadragésimo. Se propone aprobar la incorporación de una nueva sección la cual queda redactada en los siguientes términos. Sección primera de las comisiones de gestión comunal. Es todo, señor presidente. En consideración el título de la sección aprobado. Siguiente. Cuadragésimo primero se propone suprimir el artículo treinta y uno. Es todo, presidente. En consideración aprobado. Se suprime. Cuadragésimo segundo se propone suprimir el capítulo tercero denominado del consejo de planificación comunal. Es todo, presidente. En consideración aprobado. Siguiente. Cuadragésimo tercero se propone aprobar la modificación del contenido del artículo treinta y dos que pasa a ser el artículo treinta y tres el cual que ha redactado en los siguientes términos. Artículo treinta y tres en cada comuna se elaborará un plan de la patria comunal con base en el mapa de soluciones y la agenda concreta de acción en el cual se establecerán los proyectos objetivos metas acciones y recursos dirigidos a darle concreción a los lineamientos plasmados en el plan de la patria el plan regional de desarrollo y los lineamientos del consejo federal de gobierno. Es todo, presidente. En consideración al artículo treinta y tres aprobado. Siguiente. Cuadragésimo cuarto se propone incorporar un nuevo epígrafe que pasa a ser el epígrafe del artículo treinta y cuatro quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe Comisión de Planificación Comunal. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe aprobado. Siguiente. Cuadragésimo quinto se propone aprobar con modificación el contenido del artículo treinta y tres que pasa a ser el artículo treinta y cuatro quedando redactado en los siguientes términos. Artículo treinta y cuatro la Comisión de Planificación Comunal es la instancia de gobierno de la comuna encargada de la dirección, coordinación, ejecución, control y seguimiento en materia de planificación. Estará integrada por los voceros o voceras principales con sus respectivos suplentes de cada uno de los comités de trabajo con competencia en materia de planificación de los consejos comunales que integran la comuna. La Comisión de Planificación de la comuna se reunirá al menos una vez al mes. Es todo, presidente. En consideración, el artículo treinta y cuatro aprobado. Siguiente. Cuadragésimo sexto, se propone suprimir los artículos treinta y cuatro y treinta y cinco. Es todo, presidente. En consideración, aprobado, se suprimen los artículos treinta y cuatro y treinta y cinco. Siguiente. Cuadragésimo séptimo, se propone incorporar un nuevo epígrafe que pasa a ser el epígrafe del artículo treinta y cinco quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, funciones de la comisión de planificación comunal. Es todo, presidente. En consideración, el epígrafe aprobado. Siguiente. Cuadragésimo octavo, se propone aprobar con modificación el contenido del artículo treinta y seis que pasa a ser el artículo treinta y cinco quedando redactado en los siguientes términos. Artículo treinta y cinco, la comisión de planificación comunal tendrá las siguientes competencias. Uno, impulsar la coordinación y participación ciudadana y protagónica en la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del plan de la patria comunal, así como de otros planes, programas y acciones que se ejecuten o se proyecten su ejecución en la comuna. Dos, desarrollar y mantener un sistema de información con los principales indicadores económicos, demográficos, sociales de la comuna. Tres, desarrollar de manera permanente un análisis de la situación social, cultural y económica de la comuna. Cuatro, incentivar a los consejos comunales integrantes de la comuna al ejercicio del ciclo comunal en todas sus fases. Cinco, elaborar y evaluar en coordinación con el banco de la comuna los proyectos de inversión, transferencias, apoyo financiero y no financiero con recursos de la comuna. Seis, realizar seguimiento, evaluación y control a la ejecución del plan de la patria comunal. Siete, impulsar la coordinación con otras comisiones de planificación comunal para coadyuvar en la definición, instrumentación y evaluación de planes para el desarrollo de mancomunidades, formulando propuestas al respecto ante el Consejo Ejecutivo Comunal. Ocho, atender cualquier información atinente a sus competencias que le soliciten las instancias de gobierno de la comuna, los consejos comunales, los órganos y entes del poder público sobre la situación socioeconómica de la comuna. Nueve, otras que les correspondan de acuerdo a la presente ley, su reglamento, resoluciones y demás normativas aplicables. Es todo, presidente. El numeral uno no puede estar peor redactado. No sé cómo hicieron para redactarlo tan mal. Después de evaluación y control del plan de la patria comunal coma, así como de otros planes, programas y acciones que se ejecuten o se proyecten su ejecución en la comuna. Redunda, no se entiende y me van a decir ahorita que es una técnica jurídica, pero no, lo que está es mal redactado. Así como de otros planes, programas y acciones que se ejecuten o se proyecten en la comuna. Ahorita se va para un abogado y decir no, es que el abogado exige la redundancia. No lo exige el derecho romano. No lo exige. Entonces, por favor, quite su ejecución después de aprobar el proyecto, secretaria. Programas y acciones que se ejecuten o se proyecten en la comuna. Bien. En consideración con la modificación. Las diputadas y diputadas que estén a favor del artículo 35 con la modificación solicitada, sirvanse a manifestarlo con la ciudad de costumbre. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo noveno. Se propone suprimir el capítulo 4 denominado del Consejo de Economía Comunal. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe que pasa a ser el epígrafe del artículo 36 el cual que ha redactado los siguientes términos. Epígrafe. Comisión de Economía Comunal. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo primero. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 37 que pasa a ser el artículo 36 el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 36. La Comisión de Economía Comunal es la instancia de gobierno de la comuna encargada de la dirección, coordinación, ejecución, control y seguimiento en materia de desarrollo económico. Estará integrada por las voceras o voceros principales con sus respectivos suplentes de cada uno de los comités de trabajo con competencia en materia de economía comunal de los consejos comunales que integran la comuna. La Comisión de Economía Comunal se reunirá al menos una vez al mes. Es todo, presidente. En consideración el artículo aprobado. Siguiente. Quincuagésimo primero. Se propone suprimir el artículo 38. Es todo, presidente. En consideración aprobado se suprime. Quincuagésimo segundo. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe que pasa a ser el epígrafe del artículo 37 el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Funciones de la Comisión de Economía Comunal. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. Quincuagésimo tercero. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 39 que pasa a ser el artículo 37 el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 37. La Comisión de Economía Comunal tiene las siguientes funciones. Uno, promover la inclusión plena y protagónica de todas las ciudadanas y ciudadanos y de los sectores en los que estos se agrupen en la construcción de la democracia participativa y protagónica en la economía comunal. Dos, promover la conformación de organizaciones socioproductivas para el desarrollo y fortalecimiento del sistema económico comunal. Tres, elaborar el seguimiento y acompañamiento a las organizaciones socioproductivas a los fines de garantizar la gestión de las empresas de propiedad social, el cierre del ciclo productivo y la consolidación de redes productivas. Cuatro, velar por la ejecución de los planes y proyectos de las organizaciones socioproductivas en sintonía con el plan de la patria comunal. Cinco, garantizar que los excedentes obtenidos en las distintas empresas de propiedad social se distribuyan socialmente en el seno de los consejos comunales o comuna. Seis, gestionar la implementación de programas para la formación, asistencia técnica y actualización tecnológica de las organizaciones socioproductivas. Siete, articular con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana, la certificación de saberes y conocimientos de las ciudadanas y ciudadanos integrantes o aspirantes de las organizaciones socioproductivas. Ocho, presentar anualmente ante el Consejo Ejecutivo Comunal y ante el Parlamento de la Comuna informes sobre los niveles de cumplimiento de los planes de gestión de las organizaciones socioproductivas. Nueve, crear espacios de intercambio de bienes y servicios de la comunidad y la satisfacción de las necesidades colectivas. Diez, promover la participación organizada del pueblo en la planificación de la producción, distribución, intercambio y consumo a través del impulso de la propiedad social de los medios de producción. Once, las demás establecidas en esta ley, sus reglamentos, resoluciones, la carta fundacional y las cartas comunales. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Pregunto sobre el numeral quinto. Garantizar que los excedentes obtenidos en las distintas empresas de propiedad social se distribuyan socialmente. ¿Cómo es esa distribución? ¿Quién me la puede describir, por favor? ¿Cómo es la distribución socialmente? Debería estar en la ley del sistema económico comunal que cada excedente sea efectivamente una inversión dentro del territorio, una inversión social, sea escuela, sea un dispensario, sea un ambulatorio, sea cualquier unidad, no puede gastarse en algo que no sea para el desarrollo integral de ese territorio socialmente. Debe ser invertido en el trabajo social. ¿Sean distribuidos con fines sociales en el seno de los consejos comunales o comunas? Porque socialmente es referido a la sociedad. La sociedad capitalista, la sociedad socialista, la sociedad... ¿Sean distribuidos con fines sociales en función del desarrollo integral en el seno de los consejos comunales o comunas? ¿Con fines sociales en el territorio? En el territorio. ¿Con fines sociales? Yo le dejaría los fines sociales, Jesús, porque quedaría como muy desarrollista, muy... repite. ¿Está de acuerdo, diputada? Blanca. Ok. Garantizar que los excedentes obtenidos en las distintas empresas de propiedad social se distribuyan en función del desarrollo integral en el seno de los consejos de la comunidad, ¿no? De la comunidad en el seno de los correspondientes consejos comunales o comunas. Repito. Garantizar que los excedentes obtenidos en las distintas empresas de propiedad social se distribuyan en función del desarrollo integral de la comunidad en el seno de los correspondientes, en el seno de sus correspondientes consejos comunales o comunas. en función en el seno de su correspondiente comuna. De su correspondiente ámbito comunal. Repito. Garantizar que los excedentes obtenidos en las distintas empresas de propiedad social se distribuyan en función del desarrollo integral en el seno de su correspondiente ámbito comunal. ¿Queda? ¿Ah? Sí, territorial. Ámbito territorial. Sí, correcto. Si es consejo comunal o si es comuna, es comunal. Repito. Garantizar que los excedentes obtenidos en las distintas empresas de propiedad social se distribuyan en función del desarrollo integral en el seno de su correspondiente ámbito territorial. ¿Copió o secretaria? Ok. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el artículo 37 con la correspondiente modificación hecha en colectivo en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre, que ha aprobado el artículo 37 con la modificación solicitada. Siguiente, ciudadana secretaria. Quincuagésimo cuarto. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe que pasa a ser el epígrafe del artículo 38, el cual que ha redactado en los siguientes términos. Epígrafe, Comisión de la Suprema Felicidad Social. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo quinto. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 38, el cual que ha redactado en los siguientes términos. Artículo 38. La Comisión de Suprema Felicidad Social es la instancia de gobierno de la comuna encargada de la dirección, coordinación, ejecución, control y seguimiento en materia de desarrollo social. Estará integrada por las voceras o voceros principales con sus respectivos suplentes de cada uno de los comités de trabajo con competencia en materia de desarrollo social de los consejos comunales que integran la comuna. La Comisión de la Suprema Felicidad se reunirá al menos una vez al mes. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo sexto. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe que será el epígrafe del artículo 39 quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Funciones de la Comisión de la Suprema Felicidad Social. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo séptimo. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo artículo que será el artículo 39 el cual quedará redactado en los siguientes términos. Artículo 39. La Comisión de la Suprema Felicidad Social tiene las siguientes funciones. Uno. Promover la inclusión plena y protagónica de todas las ciudadanas y ciudadanos y de los sectores en los que estos se agrupen en la construcción de la democracia participativa y protagónica. Dos. Articular y gestionar la implementación de políticas estructurales que garanticen el ejercicio pleno de la vida en sus distintas dimensiones y que éstas se territorialicen a las condiciones específicas de la comuna. Tres. Proponer políticas que apunten a un desarrollo social armónico de la comuna. Cuatro. Las demás que establezcan la presente ley y su reglamento, resoluciones, la carta fundacional y las cartas comunales. Es todo, presidente. En el idioma castellano con los verbos transitivos se hace lo que se da la gana, territorialice. Que estos se circuncriban al ámbito territorial en las condiciones específicas de la comuna. no estoy seguro que territorialice sea la conjugación del verbo territorializar. Y que éstas se circuncriban al ámbito territorial y a las condiciones específicas de la comuna. De acuerdo, en consideración, las diputadas y diputadas que tengan favor de aprobar el artículo 39 con la modificación señalada, sirven a manifestar la conocida de costumbre, queda aprobado el artículo 39 con la modificación. Está copiando, secretario, ¿cierto? Cierto. Perfecto. Siguiente. 58º. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe que pasa a ser el epígrafe del artículo 40 quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Comisión de los servicios públicos. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Ha aprobado. Quincuagésimo noveno. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 40 el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 40. La Comisión de los Servicios Públicos es la instancia de gobierno de la comuna encargada de la dirección, coordinación, ejecución, control y seguimiento en materia de servicios públicos. Estará integrada por las voceras o voceros principales con sus respectivos suplentes de cada uno de los comités de trabajo con competencia en materia de servicios de los consejos comunales que integran la comuna. La Comisión de los Servicios Públicos se reunirá al menos una vez al mes. Es todo, presidente. En consideración ha aprobado. Siguiente. Se exagésimo. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe que será el epígrafe del artículo 41. Epígrafe. Funciones de la Comisión de los Servicios Públicos. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. Sexagésimo primero. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo artículo que será el artículo 41 el cual que ha redactado en los siguientes términos. Artículo 41. La Comisión de los Servicios Públicos tiene las siguientes funciones. Uno. Promover la inclusión plena y protagónica de todas las ciudadanas y ciudadanos y de los sectores en los que estos se agrupen en la construcción de la democracia participativa y protagónica. Dos. Articular y gestionar la implementación y uso eficiente y racional de los servicios públicos y su territorialización en la comuna. Tres. Formular los proyectos de solicitudes de transferencia de la gestión y organizar la administración comunitaria de estos servicios públicos a la comuna dirigidas a los entes políticos territoriales del poder público en coordinación con la Comisión de Planificación Comunal. Cuatro. Elaborar el mapa de obras en materia de servicios públicos necesarias para el desarrollo integral de la comuna previstos en el plan de la patria comunal en coordinación con la Comisión de Planificación. Cinco. Las demás establecidas en esta ley. Su reglamento, resoluciones, la carta fundacional y las cartas comunales. Es todo, presidente. Gracias, secretaria. Tengo una duda. ¿Qué son los entes políticos territoriales del poder público? En cada territorio hay entes de gobierno que hacen vida en el territorio y con los cuales hay que articular. Ajá, pero el poder público son ejecutivo, judicial, legislativo, moral. O sea, ¿se refiere a eso? Se refiere a todas las instancias. tenemos desde los ministerios trabajando hasta el trabajo que hacen nuestras alcaldías en los territorios. Desde la policía con la que se articula hasta los distintos organismos que hacen vida allí. Doctor Lobo. Podemos recurrir a la ley orgánica de administración pública y ahí habla de órganos o entes y ahí hace referencia a todas las instancias del poder público en cualquiera de los niveles nacional, estadal o municipal. Repita, ¿cómo sería la propuesta? Dirigidos a los órganos o entes. ¿Órganos o entes del poder público? Del poder público. El poder público está dividido. Del poder público en el ámbito territorial correspondiente. Con decir poder público ya nosotros hablamos los tres niveles nacional, estadal y municipal. Correcto. ¿Diputado Sierra? De acuerdo. Entonces, la propuesta es dirigida a los órganos o entes del poder público. Repito, después de la comuna, secretaria, dirigidas a los órganos o entes del poder público. Coma. En coordinación con la Comisión de Planificación Comunal. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el artículo 41 con la modificación solicitada, sírvanse a manifestarlo con la sedal de costumbre. Aprobado. Siguiente. Sextagésimo segundo. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe que pasa a ser el epígrafe del artículo 42, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, Comisión de Seguridad y Paz. Estado Presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Sextagésimo tercero. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo artículo que será el artículo 42, quedando redactado en los siguientes términos. Es la instancia de gobierno de la comuna encargada de coadyuvar en el poder público en materia de seguridad, paz y gestión de riesgo con preeminencia de los derechos humanos. Estará integrada por las voceras o voceros principales con sus respectivos suplentes de cada uno de los comités de trabajo con competencia en materia de seguridad y paz de los consejos comunales que integran la comuna. La Comisión de Seguridad y Paz se reunirá al menos una vez al mes. Estado Presidente. No soy solamente yo. Ah, no. Está no. En consideración el artículo 42, aprobado. Siguiente. Sextagésimo cuarto. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe que será el epígrafe del artículo 43. Epígrafe. Funciones de la Comisión de Seguridad y Paz. Estado Presidente. En consideración el epígrafe. Ha aprobado. Siguiente. Sextagésimo quinto. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo artículo que será el artículo 43, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 43. La Comisión de Seguridad y Paz tiene las siguientes funciones. Uno, promover la inclusión plena y protagónica de todas las ciudadanas y ciudadanos y de los sectores en los que estos se agrupen en la construcción de la democracia participativa y protagónica. Dos, articular y gestionar la formación a la población de la comuna en materia de seguridad, paz, derechos humanos y gestión de riesgos. Tres, promover, participar y contribuir conjuntamente con la milicia bolivariana en la seguridad y defensa integral de la nación. Cuatro, elaborar el mapa de riesgos y el plan de gestión de riesgos de la comuna basado en los mapas comunitarios de los consejos comunales que integran la comuna en coordinación con la comisión de planificación comunal. Cinco, las demás establecidas en esta ley, su reglamento, resoluciones, la carta fundacional y las cartas comunales. Es todo, presidente. No soy solamente yo, me señala el primer vicepresidente que en el artículo 39, el numeral 1, reza, promover la inclusión plena y protagónica de todas las ciudadanas y ciudadanas y de los sectores en los que estos se agrupen en la construcción de la democracia participativa y protagónica. Artículo 41, numeral 1, promover la inclusión plena y protagónica de todas las ciudadanas y ciudadanas y de los sectores en los que estos se agrupen en la construcción de la democracia participativa y protagónica. Y el artículo 43, perdón, sí, 43, numeral 1, igual, promover la inclusión plena y protagónica. Eso es un elemento de técnica legislativa, ¿se debe colocar en cada una de las funciones de la comisión en la misma redacción? perdón, perdón, diputada. Es por eso que desarrollan cada uno de los artículos. ¿Es así? Consultor, aquí. ¿Es así? Diputada Carreño, aquí. Diputada Blanquecaut, aquí. Gracias. 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 Consultor, secretaria, diputada, a sus curules. Le manda decir a esta comisión general al primer vicepresidente que hay que ponerlo. Yo nunca lo dudé. En consideración, aprobado. Siguiente. Dejo en derecho a la diputada Blancacacaut. Presidente, la comisión pide, por favor, solicite el diferimiento a partir de este artículo de esta ley para su revisión. En consideración, las diputadas y diputadas que estén a favor con detener la discusión de este importantísimo proyecto de ley hasta el punto que ya ha sido aprobado para continuar la discusión en la siguiente sesión. Sírvanse a manifestarlo con la ciudad de costumbre. Queda aprobado. Gracias. 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 Tercer punto del orden del día, señora secretaria. Designación del defensor o defensor del pueblo, el fiscal o la fiscal general y el contralor o contralora general de la república de conformidad con lo consagrado en el artículo 279 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 23 de la ley orgánica del poder ciudadano. Es todo, presidente. Gracias, secretaria. Sírvanse, por favor, de la lectura al artículo 279, segundo aparte de la constitución de la república bolivariana de Venezuela. Constitución de la república bolivariana de Venezuela, artículo 279. En caso de no haber sido convocado el comité de evaluación de postulaciones del poder ciudadano, la asamblea nacional procederá dentro del plazo que determine la ley a la designación del titular o la titular del órgano del poder ciudadano correspondiente. Es todo, presidente. Gracias, secretaria. Sírvanse, por favor, dar lectura al artículo 23, segundo aparte de la ley orgánica del poder ciudadano. Ley orgánica del poder ciudadano, artículo 23. En caso de no haber sido convocado el comité de evaluación de postulaciones del poder ciudadano en el laxo indicado, la asamblea nacional procederá a la designación de los titulares de los órganos del poder ciudadano en un tiempo no mayor de 30 días continuos. Es todo, presidente. He sido informado de que ya ha culminado la deliberación de la comisión especial designada para evaluar las credenciales de las elegibles y los elegibles para los cargos a designar que conforman el poder ciudadano, Contralor General de la República, Defensor del Pueblo y Fiscal General de la República. Para poder dar continuación al desarrollo del tercer punto del orden del día, invito a pasar al hemiciclo de sesiones a la comisión correspondiente a los fines de que rindan informe. Diputado Alessandrello aquí antes de hablar vengan para acá. Diputado Correa Diputado Campos Diputada Díaz Come on here. Gracias. Gracias. Segundo, por favor, colóquense todos los diputados de la comisión allí. Micrófono para el diputado Giuseppe Alessandrello, por favor. Diputado Alessandrello, ha culminado efectiva y oportunamente la evaluación de las ciudadanas y ciudadanos elegibles para los cargos de defensor o defensora del pueblo, contralor o contralora general de la República Bolivariana de Venezuela, fiscal o fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Es así? Así es, señor presidente. Luego de evaluar los resultados del proceso que se llevó a cabo en el comité con relación al baremo y las evaluaciones que se hicieron, revisamos de manera exhaustiva los expedientes de todos y cada uno de los elegibles y tenemos una propuesta ante la Cámara. Muchas gracias, querido diputado Giuseppe Alessandrello. Muchas gracias a la comisión designada. Sírvanse por favor ocupar sus curules para desde allí escuchar los resultados del informe correspondiente. Diputado Giuseppe Alessandrello, sírvase presentar ante la Honorable Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela las propuestas discutidas por la comisión especial designada por nuestro Parlamento junto con los argumentos que sustenten esas propuestas. solicita la tribuna de oradores y se le concede al diputado Alessandrello. Señor Presidente, justa directiva, compañeros, compañeras, diputados y diputadas. Como lo mencioné anteriormente, luego de revisar los resultados obtenidos en la evaluación por el comité y revisar los expedientes de todos los 48 ciudadanos elegibles de manera exhaustiva, la comisión designada tiene una propuesta ante la Cámara. Para el cargo de defensor del pueblo, el ciudadano Alfredo Ruiz. Para el cargo de Contralor General de la República, el ciudadano Gustavo Vizcaíno. Y para el cargo de Fiscal General de la República, el ciudadano Tarek William Zapp. nos permitimos elaborar un sucinto currículum de cada uno de ellos para de manera breve leerlo ante esta Cámara. El ciudadano Alfredo José Ruiz Angulo, venezolano, nacido el 21 de julio de 1965, casado con dos hijos, licenciado en educación, mención, filosofía, egresado cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello, estudios de posgrado en reflexión y planificación educativa, posgrado en derechos humanos en la Universidad de Verano de Ginebra, Suiza, activista de derechos humanos con más de 40 años de trayectoria, profesor universitario en las asignaturas de formación familiar y ciudadana, orientación humana, ética fundamental, ética profesional y derechos humanos. en el 2014 fue director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo, en el 2015 fue coordinador de Defensorías Delegadas y secretario de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles. En el 2017 fue designado Defensor del Pueblo Interino confirmado por la Asamblea Nacional Constituyente. para el cargo de Contralor General de la República ciudadano Gustavo Vizcaíno venezolano nacido el 3 de mayo de 1966 casado abogado con un doctorado en seguridad ciudadana con un post doctorado en derecho en el 2002 fue síndico municipal de la Alcaldía de Caracas en el 2003 fue consultor jurídico del Cabildo Metropolitano de Caracas en el 2005 fue coordinador del despacho de la Asamblea Nacional en el 2007 fue director del despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores en el 2013 fue presidente de la Fundación Pueblo Soberano en el 2014 fue secretario permanente del Consejo de Ministros en el 2016 fue su Contralor General de la República y Contralor General de la República encargado en el 2018 fue director general del despacho administrativo de identificación migración y extranjería y actualmente es rector suplente del Consejo Nacional Electoral el ciudadano Tarek William Zapp venezolano nacido el 10 de septiembre de 1962 padre de tres hijos abogado especialista en derecho penal y en derecho procesal penal magíster en derechos humanos con doctorado en ciencias penales y criminalística activista de derechos humanos con una trayectoria de más de 30 años escritor y poeta dedicado destacado dirigente estudiantil en los años 80 ingresó a la comisión presidencial constituyente en 1999 constituyente nacional de 1999 diputado a la asamblea nacional 2000 2004 gobernador del estado Anzuategui en el 2004 y reelecto en el 2008 defensor del pueblo en el 2014 en el 2017 fue designado por la asamblea nacional constituyente como fiscal general de la república estos son señor presidente compañeros compañeras diputados los tres ciudadanos propuestos para ocupar estos tres cargos es todo señor presidente muy bien ha culminado el trabajo de la comisión especial designada no queda más a esta junta directiva que someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados los nombres propuestos por la comisión para cumplir con los extremos establecidos en nuestra constitución vamos a proceder a la votación propuesta por propuesta cargo por cargo para el cargo de defensor o defensora del pueblo las honorables diputadas y diputados que estén a favor de la designación del doctor alfredo jose ruiz angulo para que ocupe la responsabilidad como defensor del pueblo de la república bolivariana de venezuela sirvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría calificada es designado el ciudadano alfredo jose ruiz angulo como defensor del pueblo de la república bolivariana de venezuela para el cargo de contralor o contralora general de la república bolivariana de venezuela la propuesta traída por la comisión recomienda la designación del ciudadano doctor gustavo adolfo viscaíno gil las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de la designación del ciudadano gustavo adolfo viscaíno gil para que le sea asignada la responsabilidad como contralor general de la república bolivariana de venezuela sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría calificada es designado por la asamblea nacional el ciudadano gustavo adolfo viscaíno gil como contralor general de la república para el cargo de fiscal o fiscala general de la república bolivariana de venezuela la comisión especial trae la recomendación de la designación del ciudadano doctor taré william saab jalabi para que ocupe la responsabilidad como fiscal general de la república las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de la designación del ciudadano doctor taré william saab jalabi como fiscal general de la república sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría calificada se designa en consecuencia al ciudadano doctor taré william saab jalabi como fiscal general de la república sírvanse por favor ciudadana secretaria proceder a la localización y traslado no traída traslado a este recinto de los ciudadanos designados a los efectos de proceder hoy mismo a la juramentación para que ocupen sus responsabilidades siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo para conmemorar el 83 aniversario del natalicio del cantautor del pueblo Ali Primera de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del reglamento interior y debates de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente un minuto secretaria deje la derecha de palabra al diputado y cantautor también del pueblo de Venezuela profundo al diputado presidente de la comisión permanente de cultura de la asamblea nacional Cristóbal Jiménez solicita con una seña la tribuna de oradores se le concede diputado jorge rodríguez presidente de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela diputado pedro infante vicepresidente colegas parlamentarios tengo el honor y la responsabilidad de presentar ante esta cámara al pueblo venezolano a latinoamérica y al mundo un acuerdo por los 83 años del nacimiento de Ali Rafael Primera Rosel Ali Primera el cantor de la revolución Ali Primera nace un 31 de octubre del año 1941 tenía un año que había comenzado la segunda guerra mundial en Coro y hoy a sus 83 años pues estamos también a puertas de un conflicto mundial suenan tambores de guerra en el medio oriente pero este fue un hombre un referente ético político y espiritual para la revolución bolivariana para todos los revolucionarios al punto que nuestro presidente Nicolás Maduro Moros ha expresado en varias oportunidades que Ali Primera fue el gran precursor de la revolución bolivariana quien inspiró y sembró con su canto las ideas revolucionarias en los pueblos todos conocemos las canciones de Ali Primera que canta José Luis Bermúdez el diputado José Luis Bermúdez que cantan todos ayer José Luis Bermúdez de la canción necesaria ayer nos visitó en nuestra comisión la comisión de cultura y recreación un grupo de niños que los trajo el profesor José Curbelo de Carabobo un semillero con las canciones Ali Primera toda la ternura toda la pasión de esos niños cantando las canciones conocidas de Ali Tim Marín perdóneme Tijuana hasta llegar a una que a los llaneros nos conmueve la canción de Luis Mariano a los llaneros nos conmueve mi general Chourio Kunavichi adentro rastroja adentro que es con arpa cuatro y maracas bueno Ali Primera fue un cantor que se denominó en su época se llamaba canciones de protesta pero eran canciones que iban a la realidad social que describió las calamidades los sufrimientos y necesidades más comunes y sentidas de Venezuela pero con la diferencia que sus letras su voz y su música estaban preñadas de amor y ternura a mí me ha premiado la vida me dio la oportunidad de compartir con Ali Primera momentos hermosos y escenarios quiero compartir señor presidente con los diputados y con el pueblo tres de las oportunidades que compartí con este ser extraordinario en una oportunidad en una de ellas estuvimos en Maracay en una campaña política con el más partido del Didalco Bolívar pero el más de aquella época porque mucha gente de esa época nos traicionó se fue Didalco sigue con nosotros desde Churuguara Estado Falcón a hacer el Zaman de Güere Nuevo bueno hicimos un acto en la avenida Bolívar estaba Teoro Pecoz y en la noche nos reunimos en una discoteca que hay en Maracay que se llama La Peineta Rota en Las Delicias pero no nos reunimos a bailar nos reunimos a hablar de eso y hablé con Ali y en una oportunidad había un acto en Yaritagua estado de Yaracuy capital del municipio Peña con un periodista que tenía un programa en Barquisimeto que se llamaba Orlando Fernández Medina el programa se llamaba Si se Calle el Cantor bueno entonces yo conseguí que un amigo me llevara en una avioneta de Maracay y me dijo espérenme en el central del Palmar y lo llevo a Barquisimeto le dije no yo voy a cantar en Yaritagua busco una pista cerca y averiguamos y había una pista en un central azucarero que creo que se llama Matilde y me llevó un domingo y cuando llegué al acto en Yaritagua en la calle esa cantidad de gente llegué tarde y ya Ali estaba cantando y Ali le dijo al público voy a dejar de cantar porque llegó el compatriota el camarada Cristóbal Jiménez cantador llanero él va a hacer su actuación y después yo sigo cantando y así lo hicimos esa fue la segunda oportunidad y en una tercera oportunidad estuvimos en Maracaibo estado Zulia la tierra del diputado Romero y de todos los zulianos en Mundial Zulia con Charles Arapé un gran radiodifusor y bautizamos uno de sus discos con agua de panela traída de un negocio muy conocido en Maracaibo que se llama La Matera y yo hablaba con Ali hablamos en tantas oportunidades él me decía bueno como dice el Che déjeme decirle el riesgo de parecer ridículo que todo revolucionario está inspirado por sentimientos de amor y yo le hablaba de Pablo que dijo si yo hablase lenguas angélicas y humanas y no tuviese amor vengo a ser como metal que resuena o simba lo que retiñe y le hablaba de Juan que dijo si usted dice que ama a Dios que no lo ve y no ama a su prójimo usted es un hipócrita un mentiroso un revolucionario como Ali I merece este y todos los reconocimientos de la revolución bolivariana por eso quiero pedir a esta cámara que votemos de pie y con las dos manos este acuerdo que con el permiso y la venia de la presidencia voy a proceder a leer no sé cuánto tiempo llevo quería hablar media hora más pero no tenemos tiempo tiene tiempo hasta para una copla poeta yo bueno para dos coplas rápido hoy es 31 de octubre se está despidiendo el mes de octubre y recordé un correo llanero que comienza así antes de salir Pedro Carreño saliendo del chacero que dice un 31 de octubre entró Gregorio Sedeño en un soberbio caballo que al verlo causaba miedo y las mujeres decían hombre valiente Sedeño se le apagaban las balas en las charnelas del freno tengo un correo llanero que me acordé porque es 31 de octubre y me acordé de una copla que alguien me dijo que por qué yo no le escribía un correo un romance en octosílabos a Fernando Soto Roja y hoy escribí la primera copla que dice si yo pudiera escribir un libro con 3.000 hojas les escribiría La Vida de Fernando Soto Roja voy a dar lectura voy a dar lectura al acuerdo con la venia de la presidencia se me quedaron muchas cosas por decir de Alí Primera entre ellas que Alí Primera fue un verdadero paradigma de la canción comprometida y su canto traspasó nuestra frontera y se hizo universal como Violeta Parra como Mercedes Sosa como Víctor Jara como Atahualpa Yucampanqui como Facundo Cabral Alí desechó sus estudios en Rumania como técnico petrolero y prefirió irse con su cuatro a cantar el clamor del pueblo por una sociedad justa humana y socialista y que Alí Primera así como Juan el Bautista le allanó el camino anunció a Jesucristo Alí Primera anunció la llegada de la revolución bolivariana y de y de nuestro máximo líder Hugo Rafael Chávez Frías con sus canciones el acuerdo dice así Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela acuerdo para conmemorar el 83 aniversario del natalicio del cantautor del pueblo Alí Primera considerando que Alí Rafael Primera Rosa el conocido por el pueblo venezolano como Alí Primera o el cantor del pueblo fue uno de los grandes poetas, cantores y activistas políticos venezolanos recordado por su canto libertario en defensa de los derechos y la justicia social a través de sus canciones convirtiéndolo en un bastión de lucha y resistencia antiimperialista que Alí Primera fue un fiel militante revolucionario iniciando su carrera política dentro de la juventud del Partido Comunista de Venezuela componiendo sus primeras canciones Humanidad y No Basta Rezar presentada en el festival de la canción protesta organizado por la Universidad de los Andes en 1967 el cual proyectó un fiel reflejo de una realidad política, económica y social marcada por la desigualdad y la pobreza que Alí Primera logró plasmar a través de sus canciones el sufrimiento y la esperanza del pueblo venezolano denunciando la desigualdad discriminación exclusión y demás actos inhumanos y degradantes que padecían los sectores más vulnerables a causa de las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos de la época amparadas en un sistema político injusto y antidemocrático que Alí Primera y su canción representan para el pueblo latinoamericano un símbolo de las luchas por la causa humana y que su mensaje libertario fue enarbolado por el comandante Hugo Chávez y hoy alimente el avance de la revolución bolivariana acuerda primero conmemorar los 83 años del cantor del pueblo Alí Primera quien convirtió sus canciones en himnos de lucha en medio de una batalla por la reivindicación de los derechos y la dignidad de las mayorías populares frente a la pobreza exclusión y falta de oportunidades marcadas por los gobiernos punto fijistas segundo rememorar el cultivo musical de Alí Primera como herramienta popular para la defensa del pueblo la identidad y el fortalecimiento de la memoria libertaria en la construcción de una patria digna solidaria y bolivariana tercero publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 31 días del mes de octubre de 2024 años 2014 de la independencia 165 de la Federación y 25 años de la Revolución Bolivariana que viva la Revolución Bolivariana que viva Alí Primera voy a dejar en la derecha el diputado José Luis Bermúdez solicito a la tribuna de oradores se le concede buenas tardes querido compañero Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea compañero Pedro Infante compañeros y colegas diputados hablar de Alí de verdad que es algo que se pierde de vista Alí 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 decía no cantar es perdernos dijo un poeta hace millones de balas decía también que mi canto no se pierda espero que luchen bueno su canto no se ha perdido seguimos luchando seguimos venciendo ante las adversidades ante los severos ataques ataques del imperialismo del fascismo aquí estamos rodilla en tierra de pie con la dignidad y la moral en alto es bueno hacer una similitud entre Alí y nuestro comandante Chávez de repente la la prensa fascista a lo mejor banaliza esto que voy a decir no pero Alí y el comandante Chávez su vida estuvo signada por dos mujeres al comandante Chávez su su abuela Rosinés lo guió mamá pancha guió Alí como él decía en una canción la que me enseñó a ser comunista desde chico Alí utilizó el verbo y su fusil era el cuatro y la guitarra el comandante Chávez utilizó el verbo y el fusil para defender a nuestra patria y darnos la independencia que tenemos hoy en día dos puntas del camino Alí y Chávez el camino la revolución bolivariana no hay otro una unidad una unidad monolítica entre todos los patriotas entre todos los que creemos en Bolívar los que creemos en nuestros libertadores los que creemos en nuestros aborígenes en nuestra ancestro en Huaycaipuro en Mara allí estamos nosotros y como se nos olvidó el cuatro porque tenemos un acto por cierto están invitados hoy a las cinco de la tarde allí en el cuartel San Carlos donde se va a hacer un acto típicamente Alí donde precisamente no vamos a pedir la liberación de los presos políticos como muchos cantos que hizo Alí allí en el cuartel San Carlos y en La Pica precisamente vamos a hacer un homenaje a Alí allí para un canto por la paz y por la vida de nuestro pueblo yo vamos a talarear nosotros un pedacito de canción porque hablar de Alí y no cantar no se habla ¿verdad? ¿estamos o no estamos? ¿pero cantamos o no cantamos? ¿seguro? ¿y dónde están las mujeres? ¿y los hombres? ¿qué pasa? ¿dónde están los hombres? ¿y las mujeres? lo hubiéramos agarrado antes ¿ok? dice así yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta en el valle del Monvoy yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta en el valle del Monvoy San Benito échate un palo y canta con alegría que en motatán los tambores ya resuenan por la vida San Benito échate un palo y canta con alegría que en motatán los tambores ya resuenan por la vida ¿usted ahora puede hey 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 oh we hey 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 vamanos pavocono vamanos montaña arriba a ver a darle un beso al jardín ¡Vámonos, Pabocono! ¡Vámonos, Montaña, Riva! ¡A darle un beso al jardín! ¡Vámonos, Pabocono! ¡Vámonos, Montaña, Riva! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vámonos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! Y al compañero Linares con su hermosa mandolina le diré que escribo un canto que sea flor y sea semillía ¡A ver! Para defender la puerta de la ciudad de la ciudad de Cimanca Escarraquero, el tejedor de alegrías de Cimanca Escarraquero, el tejedor de alegría ¡Vámonos de nuevo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vámonos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Voy para allá! ¡Jujú! ¡Por acá! ¡Por Alí! ¡Voy para allá! ¡Por Chávez! ¡Porwartía! ¡Por Maduro! ¡Por el poder comunal! ¡Por allá! ¡Por la patria! ¡Voy para allá! ¡Por la canción! ¡Voy para allá! Por la vida, por el combate y por el amor. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monbo. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monbo. Voy, 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 voy Que viva la patria, que viva Maduro y que viva el pueblo venezolano. ¡Hasta la victoria siempre! Muchísimas gracias. Muchas gracias al cantor del pueblo de esta era, a uno de nuestros tantos cantores del pueblo que florecieron desde la semilla de nuestro cantor Ali I. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Carlos Melo. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo conocí a Ali Rodríguez en Catia. Ali I, perdón. Sin comentario. Ali I lo conocí en Catia. Ali iba mucho a los eventos estudiantiles. Era una época en donde el nombre de Ali siempre era utilizado para asignárselo a alguna promoción. Y en esa promoción estaban todos. Gente que era de izquierda y gente que no era de izquierda. Sin embargo, las promociones llevaban el nombre de Ali. Y por supuesto, la relación con él era de mucha amistad. La conservo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, conservo esa relación con la familia y con otros sectores. Yo una vez venía por apartaderos, veníamos de una escalada del Pico Santo Domingo y el Mucuñuque. Veníamos de una escalada allí. Y cuando entramos en la curva de apartaderos, comenzaron a colocar las canciones de Ali en la radio. Y lo que veníamos allí, dijimos, oye, están poniendo las canciones de Ali en la radio. Porque el bloqueo de la canción de Ali en la radio y en los medios era altísimo. Cuando eso duró rato, las canciones de Ali, yo dije, coño, chico, le pasó algo a Ali. Porque para que esta gente ponga en la radio las canciones de Ali, tiene que haberle pasado algo. Porque así son las cosas con este tipo de cantores. Recuerdo una vez que me conseguí con él en Beco. Digo Beco, el que está en Chacayito. Y él usó un término que lo he escuchado después en otros poetas. Le digo, Ali, ¿qué haces aquí? Le digo, estoy en este sitio, que es un sitio que hay tantas cosas que no me hacen falta. Pero me quedo impresionado. Aquí estoy paseando por Beco. Ah, bueno, es verdad, tiene razón. La mayoría de las cosas que están aquí no hacen falta, pero aquí estamos. Y hay algunos que creen que los adecos no cantaban a Ali. O que los copellanos no cantaban a Ali. Hay algunos que suponen eso. Más de uno de los que están aquí cantaban a Ali. Pero bueno, ¿por qué? Porque Ali era no solamente un patrimonio de la izquierda y de la revolución. Es decir, un patrimonio nacional de los venezolanos. Muy especialmente del pueblo. Muy especialmente de esos sectores populares de los cuales venimos la mayoría. Por eso y por otros detalles que yo podría complementar la fracción, los que estamos en la oposición. Resparlamos con toda la fuerza posible el acuerdo que acaban de presentar y creemos que Ali era uno de esos que estaba fuera de época. Que era un momento muy particular de la historia y que ayudó mucho la conciencia del pueblo venezolano. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Honrar, honra. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Alberto Alvarado. Saludos, camaradas, junta directiva, pueblo venezolano, colegas parlamentarios. Gracias, diputado. Luego del maestro Cristóbal Jiménez y el flaco Bermúdez. Ahora flaco Bermúdez. Es un honor para mí secundar sus palabras. Como dice nuestro presidente, honrar, honra. Y nos agradamos de que todo el pueblo venezolano hoy bien reciba el mensaje de Ali. Pero bueno, tengo que decir esto. En esos tiempos en que la izquierda se fue enfriando y empezó a buscar cómo acomodarse y cómo estar en una agregaduría cultural y tal y cual, el canto de Ali penetró y se sembró en el pueblo venezolano. Y yo aprovecho e invito a todos a que vean un hermoso documental que soltó el presidente en sus redes, donde explica cómo Ali es mucho más que una canción y un asunto para ponerlo en un tocadisco, en un emisor, y todos venir a aplaudirlo entre todos. Ali tiene mucho más que eso. Y hay una frase de una canción que yo quiero tararear aquí, si me permite, Bermúdez. Y él decía esto. Será panfletaria, pero milito con ella, hasta cuando esa mariquera de canción di que protesta, y dejan bajo en la mesa el meollo del problema. Y ni, 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 ni. Y ahí, ahí, presidente y compañeros, compañeras, yo me preguntaba, porque yo soy de Paraguaná, y uno decía, ¿qué hace que Ali esté tan sembrado en el pueblo venezolano y en el pueblo paraguanero, que incluso gente a veces que nos adversa lo reivindica hoy en día? Y es que nosotros nos dimos cuenta que, por más que era panfletaria la canción de Ali, nunca fue un panfleto la causa de su razón, sino el ejemplo que él daba, él lo decía. La importancia de mi canción no es la canción en sí misma. Yo no soy, yo no estoy buscando una agregaduría cultural, yo no estoy buscando estar en un museo, ni que alguien me celebre en un ministerio, tal o cual. Mi ejemplo sostiene mi canción. Y por eso a Ali hoy, usted le pregunta a un campesino en Paraguaná, o en Venezuela, o en Latinoamérica, y aplaude de pie a Ali Primera. Y usted le pregunta a un pescador y una pescadora, y al pueblo venezolano, en toda su magnífica expresión, y todo el mundo reivindica a Ali Primera, porque Ali Primera es el ejemplo de un pueblo que se mantiene de pie hasta el último día de su vida. Por eso, por eso, tengo una amiga, tengo una amiga que me contaba que cuando insurgen armas el comandante Chávez, claro, veníamos de todas esas dictaduras en el cono sur, y la figura del militar generaba cierto miedo, cierto, en ciertos movimientos revolucionarios. Y Chávez supo conectar en un metamensaje con el pueblo venezolano, que hizo que mucha gente supiera que el camino era Chávez y que era radicalmente distinto a los gorilas del sur. Y fue que Chávez empezó a hablar no solo de Bolívar, no solo de Zamora, no solo de Rodríguez, sino que con su boina roja y vestido de militar, teniente como era, cantaba las canciones de Ali. Y eso hizo que el pueblo de Venezuela conectara y dijera, esta es la vía, por aquí nos vamos. Así que viva Ali Primera, carajo, como fundador de esta revolución bolivariana, que viva sus 83 años, que viva el pueblo falconiano, seguimos de pie, gracias a su mensaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido diputado. Permítanme también una pequeña basa para brevemente hablarles de la amistad de dos hombres. Corría el año 72, 1972, y Ali Primera, que no solamente era un poeta, un cantautor, un adelantado, como lo mencionó el diputado Carlos Melo, no solamente era un cantante de tronío, hasta el punto que uno de esos traidores, llamado José Luis Rodríguez, le pidió a los boleros, que tan bellamente componía Ali Primera, para interpretárselo. Y Ali le dijo, mejor no, porque tú cantas mis canciones y te van a votar del canal en el que trabajas. Ali Primera era también político, revolucionario, comprometido, hasta los tuétanos con las luchas del pueblo. De allí, tantos atentados que sufrió, tantas persecuciones, tantos allanamientos, tantos robos de sus vehículos, que era una de las prácticas comunes de los organismos de seguridad del Estado, de la Cuarta República, robarles los carros de los revolucionarios, destrozárselos, cuando no eran secuestrados y destrozados los cuerpos de los revolucionarios. Así que Ali Primera, perseguido como era, fue en el año 1972, a la cárcel de Sabaneta, para encontrarse y visitar a un amigo entrañable, que se encontraba secuestrado allí, por las hienas de la Cuarta República. Ese amigo entrañable de Ali Primera, que se encontraron en la Universidad Central de Venezuela, desde la más temprana juventud, se llamó Jorge Rodríguez, mi padre. Y en esa visita de Ali a la cárcel de Sabaneta, a mi padre, mi papá le presentó a un revolucionario, a un campesino, que estaba preso por haber ocultado a unos guerrilleros en su conuco. Y de esa visita, y de esa tarde, y del Cuatro de Ali Primera, y también parece que mi papá intervino allí, entre los dos compusieron una de las más bellas canciones de Ali Primera, que se llamó, y se llama, y se llamará Canelón. De Ali, y de la amistad entrañable con mi padre, nació una relación de familia, que siempre recordamos. Cuando llegaba los viernes, con el Cuatro, a mi casa, ya sabíamos que la cosa era hasta el lunes, de manera ininterrumpida. Y como no éramos niños, quizás a mi mamá no le gustaba mucho el tema, pero todos nosotros, esa fiesta llamada Ali Primera, nos parecía mágico, nos parecía que de repente llegaba la alegría a nuestro hogar. Y ojalá, él hubiera podido ver lo que sus canciones han hecho en este siglo, en este tiempo, y en esta revolución. Pero yo no tengo ninguna duda de que él tenía la certeza de que cuando floreciera la revolución venezolana, esa revolución sería siempre regada con su canto. Honor a Ali Primera. En consideración, ¿Nadie más ha notado en derecho a palabra? ¿Se va a cerrar? Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con el proyecto de acuerdo presentado en homenaje a la conmemoración del 83 aniversario del natalicio del cantautor del pueblo Ali Primera, de conformidad con lo que está establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse en manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Ciudadana Secretaria, sírvase informar a este cuerpo si ya se encuentran en el Palacio Federal Legislativo los ciudadanos designados para los cargos de defensor del pueblo, Contralor General de la República y Fiscal General de la República. Ciudadano Presidente, Plenario de la Asamblea Nacional, ya se encuentran en el Palacio Federal Legislativo el ciudadano Ruiz Angulo Alfredo José al cargo de defensor del pueblo, ciudadano Vizcaíno Gil Gustavo Adolfo al cargo de Contralor General de la República, ciudadano Saak Halabi Tarek Williams al cargo de Fiscal General de la República. Es todo, ciudadano Presidente. Gracias, Secretaria. Se designe en consecuencia una comisión conformada por los diputados Giuseppe Alessandrello, José Gregorio Correa, Tania Díaz, Pedro Carreño, Timoteo Zambrano, Alfonso Campos, Bernabé Gutiérrez, Deciré Santos Amaral y José Villaruel para que se sirvan traer a este hemiciclo de sesiones a los ciudadanos designados a los efectos de su juramentación de ley. Gracias. 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 A las puertas del hemiciclo de sesiones se encuentran los ciudadanos Alfredo José Ruiz Angulo, Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil y Tarek William Saab Jalabi que deben cumplir juramento de ley ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. Gracias, diputadas y diputados. Ocupen sus curules. Vamos a proceder a la juramentación correspondiente y lo vamos a hacer de manera individual para cada una de las designaciones. Ciudadano Alfredo José Ruiz Angulo, sírvase por favor colocarse al frente de la tribuna de oradores. Gracias. Ciudadano Alfredo José Ruiz Angulo, jura usted en el nombre de Dios todopoderoso, jura por la sangre derramada por los libertadores de América, jura por el pueblo de Venezuela defender los derechos establecidos en nuestra Constitución para atender las necesidades de nuestro pueblo, de sus mujeres y hombres, de sus abuelos y abuelas, de sus niñas y de sus niños. Jura cumplir en profundidad los deberes que están establecidos para que los derechos obtenidos gracias a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, gracias a las leyes protectoras que se han aprobado desde 1999 hasta la fecha, las ciudadanas y los ciudadanos de Venezuela puedan contar con la defensoría del pueblo como instrumento fundamental a los efectos de defender los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas ante cualquier arbitrariedad o eventualidad. ¿Lo jura? Lo jura. Si así lo hiciere, que Dios y la patria os lo premie. En caso contrario, que os lo demande. Queda usted designado defensor del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones. Ciudadanos, Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, sirve a colocarse al frente de la Tribuna de Obradores. Orden, diputadas. Ciudadano, Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, jura usted en el nombre de Dios, jura por nuestro pueblo libre y soberano, jura por la sangre derramada por los libertadores de América. Cumplir y hacer cumplir las funciones inherentes al cargo de Contralor General de la República, principalmente en el cuidado que debe someterse de la protección de los recursos que pertenecen a todo nuestro pueblo. jura perseguir la corrupción, perseguir a las corruptas y a los corruptos, jura obligar a que los funcionarios públicos cumplan de manera cabal con las funciones que le son establecidas en nuestra Constitución y en nuestras leyes, jura tener un desempeño honesto y cabal en el ejercicio del cargo como Contralor General de la República, lo jura, si así lo hiciere que Dios, la patria y nuestro pueblo os lo premie, en caso contrario que os lo demande. Queda usted designado como Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones. Gracias. Ciudadano Tarek William Saab Halabi, por favor, ocupe la tribuna, perdón, el espacio delante de la tribuna de oradores. Ciudadano doctor Tarek William Saab Halabi, jura usted en el nombre de nuestros dioses, jura usted en el nombre de nuestro pueblo soberano e independiente para siempre, jura por la sangre derramada por los libertadores del continente americano, cumplir y hacer cumplir la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes inherentes a la grave responsabilidad que está asumiendo a partir del día de hoy. Jura usted defender la vida de las ciudadanas y los ciudadanos de Venezuela, jura usted perseguir a los traidores, a los corruptos, a los que incurran en faltas establecidas en nuestro ordenamiento legal, jura usted defender el sagrado territorio de la República Bolivariana de Venezuela, sus ríos, sus mares, su cielo sagrado incluido el territorio de la Guayana Esequiba, que es, será, por los siglos de los siglos, territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Jura usted defender los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas que estarán a cargo de la función que establezca como Fiscal General de la República. ¿Lo jura? Juro en nombre de todos nuestros libertadores, juro en nombre de Dios Padre de los siglos de los siglos duro en nombre de una generación de márgenes que de la lucha de la independencia contra el grupo español hasta ahora han derramado su sangre por la liberación de nuestra patria. Continuar con esta gesta acompañando a las instituciones del Estado de la unidad institucional, cívico, militar y policial para defender nuestra soberanía en contra del enemigo histórico que hoy acecha Venezuela y mantener la paz, la felicidad y la prosperidad de nuestro pueblo. Lo juro. En consecuencia, Fiscal General de la República, si así lo hiciere, que Dios y la patria y nuestro pueblo os lo premie. En caso contrario, que os lo demande. me complazco de informarle que quede usted designado como Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones. Ciudadana Secretaria, sírvese cumplir con los extremos administrativos ilegales a los efectos de que sea publicado en la Gaceta Oficial la designación de los ciudadanos Alfredo José Ruiz Angulo, Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil y Tarek William Saab Jalabi. Sírganse por favor los representantes del Poder Moral subir aquí para darles un abrazo y felicitarlos. Gracias. 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 Diputados que no hayan hecho la declaración jurada, aprovechen y se la entregan a Vizcaíno. Sírvese la comisión de diputados y diputados designados acompañar a estos altos funcionarios para que sean retirados del hemiciclo de sesión. Siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria. Agotada la agenda ciudadano presidente. En consecuencia se levanta la sesión. Quedan todas y todos convocados para el próximo día martes a las 2 y 30 de la tarde. es un decirlo de las 2 y 30 de la tarde. Y así llegamos al final de nuestra transmisión el día de hoy. Agradecemos su compañía en esta sesión donde fueron abordados temas cruciales para el futuro del poder ciudadano en nuestro país. Hoy hemos sido testigos de la presentación del informe final de gestión del comité de evaluación y postulaciones del poder ciudadano. Un paso fundamental en la designación del nuevo defensor del pueblo, fiscal general y contralor de la república. En este orden de ideas el diputado Giuseppe Alessandrello presidente del comité de evaluación y postulaciones del poder ciudadano dio los detalles del proceso de evaluación de los 128 postulados de los cuales 48 ciudadanas y ciudadanos cumplieron con todos los requisitos para ser elegibles. En este sentido los nuevos seleccionados para cumplir con el cargo del poder ciudadano son Gustavo Vizcaíno como contralor general de la república Alfredo Ruiz como defensor del pueblo y Tarek William Saab como fiscal general de la república Estos compañeros del día de hoy fueron juramentados ante el seno de la asamblea nacional En otro orden de ideas los parlamentarios y las parlamentarias continuaron la discusión sobre la reforma a la ley orgánica de las comunas un tema vital para fortalecer el poder popular organizado y su participación dentro de las comunidades Como último punto de la agenda el poder legislativo enalteció la memoria de Alí Primera un hombre insigne quien con su música nos enseñó que el arte es una poderosa herramienta de resistencia y esperanza Bien, estimados usuarios y usuarias de ANTV los invitamos a seguir conectados con nosotros a través de la pantalla de ANTV y también a través de nuestras cuentas en las redes sociales Recuerden que la mejor información parlamentaria la encuentran acá en ANTV tu canal al parlamento ¡Gracias!